Acaba de finalizar el segundo entrenamiento de esta segunda concentración de la selección sub-17 femenina que dirige Jorge Villa. Tenemos el placer de hablar con dos de las jugadoras de este equipo, son Marina García y Paula López. ¿Cómo están yendo los entrenamientos de esta segunda concentración? Los entrenamientos de esta segunda concentración están siendo muy intensos, hay mucha tensión, muchos nervios, porque estamos todas expectantes a ver qué es lo que puede pasar y cuáles son las 18 convocadas que van a ir al torneo. Y nada, lo estamos poniendo muy difícil para los míster con la sesión de mañana y de tarde y a tope por todas a ganarse el puesto. Oye Marina, siendo las 17 de la vigente campeona de Europa, ¿no existe mucha presión para nosotras ahora en el año europeo? Yo creo que mucha presión no, al contrario, sino mucha más ilusión porque después de haber vivido lo del año pasado, pues yo creo que a muchas nos gustaría volver a repetirlo y a las que no lo han sido, porque es muy importante y ojalá él lo vuelva a volver. Y, oye Paula, ¿qué conocemos acerca de Islandia? Pues ahora mismo no tenemos mucha información sobre Islandia, pero en esta concentración Jorge y todo el equipo, todo el cuerpo técnico nos van a ir mostrando vídeos de todas las jugadoras, cuál es la máxima goleadora, cómo va a ir su táctica, todos los datos necesarios para la semifinal y poder ganarlas en el partido definitivo. Y para la otra semifinal, Alemania-Francia, ¿cómo lo ves? ¿Cuál prefieres? Pues sin duda alguna yo creo que Alemania, porque hace unos años ya ganó a esta selección, aunque muchos no estábamos, pero otras muchas sí, les ganó y les metió a algunos. Y queremos la revancha y poder ganarle, porque vamos, ahora con el equipo seguro que les podremos ganar. Alemania-Francia